Historia y Tradición, Pincelada Cultural presenta Lugares del Mundo Edición Especial de Navidad, Volumen 1, Viajando Virtualmente por Venezuela Dirección General, Licenciado Rubén, Juguet por Regales Diseño Gráfico, Edición y Montaje, Musicalización, Producción Técnica, Locución, Esta Servidora Licenciada Alicia Lozada Demostraremos lo hermoso de nuestras costumbres y tradiciones En un recorrido donde la gastronomía, música y fe cristiana son las protagonistas de esta maravillosa pincelada Tradiciones navideñas de Venezuela Navidades en Caracas La Navidad es la celebración cristiana más importante de Venezuela Y la época más esperada del año Lo cual ha propiciado que la Iglesia Católica incluya el calendario eucarístico Con las misas de aguinaldos como novena de preparación para el nacimiento del Hijo de Dios La Corona de Adviento y el Pesebre en cada hogar venezolano La Navidad representa para el mundo cristiano una de las festividades más entrañables Espirituales, esperanzadoras y propicias para acercarnos a la familia, a los amigos y a Jesucristo Históricamente en cada región de Venezuela La Navidad se celebra con fiestas y rituales muy arraigados en el corazón de las personas El ambiente festivo de diciembre en Venezuela y especialmente en Caracas Sobrepasa el ámbito cristiano de la celebración del nacimiento del niño Dios La Navidad tiene una doble significación Religiosa para los cristianos y socio-cultural para todo el pueblo venezolano La variedad de platos de la cocina tradicional venezolana Los postres de nuestra dulcería criolla y ponches de los más variados sabores Se mezclan con otras actividades que se realizan de manera diferente En cada región del país durante esta época del año En Caracas confluyen muchas de las tradiciones que mantienen las personas venidas de todas partes del país Sin embargo, esta ciudad tiene algunas particularidades que la distinguen del resto Por ejemplo, cuando Pacheco llega a Caracas Marca el inicio del tan esperado frío decembrino Según cuenta la tradición Todos los diciembres el señor Pacheco llegaba a la plaza de la pastora de Caracas Con un arreo de burros cargados de hermosísimas flores para embellecer la ciudad La brisa serena, bella navidad, la brisa serena